Bueno, acabamos de salir de la segunda reunión de académicas, estuvo súper buena. Me gustó mucho de que nos hayamos juntado y nos hayamos reunido académicas de la Facultad de Ingeniería. Siempre faltan, pero por lo menos ya estamos partiendo. Ha sido una instancia súper buena donde en lo personal pude presentar la iniciativa que tenemos en informática, que es de atómicas, mujeres en ingeniería informática, pero que ahora ya la facultad la hizo propia para introducir a más mujeres dentro de la carrera de ingeniería. Pero también tenemos que seguir con la siguiente etapa, que es cómo se mantienen dentro de la carrera, cómo se mantienen dentro de la facultad. Y todas las iniciativas que surgieron de acá, de esta reunión, han sido súper buenas, todas muy potentes y creo que son fáciles de llevar, no, más que fáciles, que son viables de llevar. Con mucho trabajo, pero con mucha energía, yo creo que las vamos a poder llevar a cabo fácilmente. Gracias.